Tenemos un total de 105 personas albergadas, las cuales pues están en los diferentes... son 17 albergues los que se tienen habilitados en 11 departamentos del territorio nacional. Estos departamentos son los que año con año se ven más afectados por sus condiciones y ubicación en cuanto al descenso de temperatura. Del viernes hacia el día de ayer tenemos un total de 640 personas albergadas y pues la única manera en la que las personas no pueden ingresar a los albergues o restricción, por así llamarlo, que se tiene, es personas bajo efectos de alcohol o cualquier tipo de estupefacientes. ¿En total de albergados cuánto es? En total tenemos 4086 albergados en lo que va de la activación del protocolo, como les mencionaba, en los 17 albergues que se tienen habilitados en los 11 departamentos actuales. El 24 por la noche y 25 se dio en relación a la semana anterior y al inicio de esta semana se dio una baja, sobre todo el 24, que se tuvieron un total de 99 personas. Por día la semana pasada llegaron a alcanzar hasta los 130 y ayer 25 pues se volvió a hacer 105, pero sí la noche del 24, Nochebuena, se dio un pequeño descenso llegando a 99 personas.